La marcha protesta inició en el parque del sector Las Malvinas, al norte de Atomayor del Rey, recorriendo los principales barrios de la ciudad. Exigiéndole a nuestro gobierno, al licenciado Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, que Atomayor está olvidado de los funcionarios, que lo están engañando, diciendo que Atomayor está bien. Atomayor tiene más de un mes sin agua por las cañerías del INAPA, así como varios años sin un hospital que funcione a la altura y exigencias que demanda la comunidad. ¿Por qué el hospital está en esas condiciones? No hemos visto a ninguna autoridad hablando del sistema del hospital. No van a un medio de comunicación para hablar al pueblo de lo que está sucediendo. Entonces queremos que el hospital no lo arreglen, porque habemos demasiada gente necesitada por ese hospital. La falta de agua ha provocado una crisis en la economía de los más de 68.000 habitantes que tiene el municipio, ya que las amas de casas tienen que tomar el dinero de la comida para comprar agua. No hay agua, no hay calidad de vida con un pueblo, polvoriento, esos barrios como Villanavarro, la China, no tienen ni contene, óyeme, no tienen acera, la calle es envuelta de lodo, tierra, sucio, no puede haber desarrollo en un pueblo. Desde la ciudad de Atomayor del Rey, Noticias S.N. Odalis Vega. ¡Gracias!